¡Hola amigos de los dinosaurios! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Soy Blistering y estamos aquí de nuevo en Jurassic World en Minecraft Esta vez, pues bueno, por desgracia, parece ser que ha habido pues varias cosas que no han ido bien, sinceramente O sea, parece ser que por desgracia no vamos a poder seguir con el anterior, bueno, pues como llevaba todo, ¿no? O sea, en principio, en teoría tenía el tutorial, etcétera, etcétera, etcétera Pero, por alguna razón, se ha bugueado lo que son las cajas, tío, y no me dejaban poner a los dinosaurios Así que, nada, hoy he dicho, pues que le den por el rasca, vamos a crear un maldito Indominus Rex Que tengo muchas ganas de ir a crearlo, la verdad Nos vamos a ir con el Indominus Rex, en principio ya debería funcionar bien todo Así que no deberíamos tener mayor problema, pero es que es una maldita asquerosidad, tío Que se haya bugueado en ese sentido, es una pena O sea, más que asquerosidad, es una pena que se haya bugueado, pero bueno Es lo que tiene, supongo Mmm, que pena que no esté el... el tiburoncito para verlo Pero bueno, pues vamos a ir directamente entonces a... al centro de innovación, ¿vale? Y vamos a crear uno de los Indominus Rex En teoría va a ser bastante sencillo, la verdad Así que vamos a ello Eh... voy a quitar lo que es el... creativo, ¿vale? Vamos a poner supervivencia, no, vamos a poner aventura, aventura Muy bien Y nos vamos aquí, me encanta toda la gente con las cámaras en el cuello, eh Mola un montón Bueno, todavía tenemos aquí lo de la aventura y demás, así que... ni tan mal Supongo que luego igual puedo completarlo sin tener que ir sacando fósiles y todo eso Igual simplemente es para que nos vayan haciendo un poquitín... No, las cosas y demás, no sé A ver si puedo hacer esto Y cierro aquí para que no me siga nadie, ¿eh? ¿Sabéis? Denia recipes, perfecto Pues ya tenemos aquí y luego tendríamos todo lo que son Ah, no nos han... Ostras, tío, tenemos que completar el tutorial para... Para que nos vayan dando esas cosas, sin más Bueno, vamos a ir a ver entonces Control room, bla, bla, bla Tenemos que venir aquí Eh... supongo que tengo que hablar con Claire No he hablado con Claire, estaba con el libro Vale, está cerrado, no sé qué, no sé cuántos Muy bien, tenemos que ir a hablar con Masrani Cachis en la mar, tío Vamos a ir a hablar con Masrani Nos tenemos que ir a Fossil Dig, supongo, ¿no? Isla Nublar Vale, y no sé si tengo que encontrar todos los fósiles O qué leches, tío Fossil Dig Sí, vale, tengo que venir para aquí Supongo que tengo que hablar con el tío ese Y luego ya veremos a ver cómo hacemos las cosas Que si no Fossil Dig Samples No sé si nos podemos pirar ya O tendría que hacer todo O cómo va esto Si tenemos que hacer todo, igual lo que hago es en un momentito el tutorial, ¿vale? Y vamos a por el Indominus Rex Que es lo que yo quiero Isla Nublar, vale, pues sí Tengo que ir a hacer todo, así que chicos Dejadme dos segunditos y ahora vuelvo Vale, chicos y chicas Pues más o menos ya lo tengo todo bien hecho, ¿vale? Vamos a ir a pillar esto Ahora lo que tenemos que hacer es crear un Dinosaurio, ¿vale? Y para ello, ya sabéis, pues necesitamos Uno de green Tres de rojos Voy a poner aquí la mitad de los Galimimus Muy bien Y otro ahí Y vamos a poner así, así y así Muy bien De hecho voy a coger Dos Galimimus más Para poner uno de los huevos Porque Como no pudimos en el capítulo anterior Poner huevos en el En el mismo territorio de los Galimimus Quiero probar ahora a ver si Si me deja Y quiero probar por fin Llevar un maldito Indominus Rex Ha sido bastante rápido en realidad El tutorial, así que Como ya sé cómo iba Me refiero, ¿sabéis? O sea, en ese sentido ha sido Pues más rápido Ha estado mejor Muy bien Ha sido más fácil En ese sentido Vale, vamos a ir poniendo este Este Es una pena que no se acumule el ADN de Galimimus Medium Lo bueno es que esto se Madre mía Es intercambiable según parece Y se puede poner fácil todo Así que sin problemas Muy bien Un, dos, tres Un, dos, tres Se ve que al no haber seguido el tutorial No era por estar poniendo el creativo Era por no seguir el tutorial Por así decirlo ¿Vale? Pues se había como bugueado Muy bien Vamos a ir ahora al Station 4 A poner esto En el horno no se puede poner esto Vamos a ir a poner uno aquí Y otro aquí En teoría si lo pongo en aventura No se gastan los huevos y demás Pero bueno Ya, ya veré cómo lo hago Y si no siempre puedo sacar más O sea que tampoco pasa nada Vale Sacamos Galimimus Egg Sacamos Galimimus Egg Los vamos a poner aquí Vamos a ir a donde el Aku este Quiero un Crossbow Quiero unos Dardos Y quiero un Transport Crate Muy bien Entonces Los Dardos los vamos a poner aquí Vamos a poner aquí Un huevito de Galimimus Muy bien Ahí está Entramos Pillamos Al Galimimus Y nos piramos de aquí Muy bien Ahora tendríamos que hablar Con el Doctor Bu O con quien tenemos que hablar Sinceramente no tengo ni idea Y no sé si tengo que hablar Con todos los Los tíos estos Sinceramente Voy a ir hablando con todos Por si acaso Y la Station 6 Vale Ahora ya los podemos llevar Al Galimimus Hatchery ¿Veis? O sea ya nos pone el tutorial Pillamos el cochecito este Y nos vamos Y en teoría Podríamos poner El Galimimus Que tenemos en la jaula Más el huevito también Y con esto ya Podríamos seguir el tutorial Guardar Etcétera 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 Muy bien Entonces Abrimos Cerramos Muy bien Y salgo de aquí Y pongo mi Galimimus Y un huevito de Galimimus Perfecto Y ya estaría entonces Y ahora ya otra vez Nos pasa exactamente lo mismo Que no podemos hacer nada Nada en el sentido De que no No hay ninguna señalización Ni nada por el estilo Es todo muy extraño En ese sentido Esto ahora No sé si por aquí ¿Veis? O sea aquí hay otra puerta No sé si igual Tengo que entrar por aquí Igual si Acuar morer No Pues nada Vamos a volvernos Por donde hemos venido Sinceramente Y vamos a ver si así Pues No sé Nos dan más misiones Por allí O algo por el estilo No tengo ni idea Abrimos Cerramos Y supongo que igual Hasta tenemos que abrir El parque Sinceramente Pero bueno De momento voy a pasar Y vamos a ir directamente A por el Indominus Rex Que como os decía Es lo que quiero crear ahora O sea en ese sentido Es lo que Más quiero crear Entonces Vamos a ver lo que necesitamos Esto lo voy a dejar aquí Nos vamos a ir al laboratorio Muy bien O sea ahora sí que seguramente Control room Probablemente tendríamos que ir a ¿No? Sí A abrir Jurassic World LOL Y ahora que me han dado Tío Me han dado esto No tengo ni idea Por qué me han bajado Esto ahora aquí No tengo ni idea The park is open Bueno Pues ahora supongo Que tendré que ir haciendo Yo mis cositas Muy bien Vamos a ir entonces Mirad El doctor Bu ya se ha movido No tenemos tantos samples Pero bueno Voy a ver si tengo justo Lo que necesito Que parece que no ¿Eh? Sinceramente Generador de esqueleto No sé si se ha vuelto A bugbear esto Is approaching Bueno, bueno, bueno ¿Veis esto? ¿Por qué no quiero ir Haciendo estas cosas? Voy a cerrar otra vez El parque Control room Y que se cure solo De esto Así de claro Ale Cleaning up disasters Ala Y que nos dejen en paz Vamos a ir entonces Al laboratorio Como os digo Y en teoría Podríamos spawnear Directamente Un huevito Pero bueno Esto lo que voy a hacer Es una cosa Mirad Voy a Voy a sacar un carnotaurus ¿Vale? Reagents Ala Si tenemos aquí red vials Y demás Vamos a ir a por A sacar un carnotaurus ¿Vale? Con el creativo Y vamos a ir a ponerlo En otro lado A ver Ajustes ¿Por qué voy a hacer esto? Para tener exactamente Lo mismo que tenía antes ¿Vale? Yo ya había creado Un carnotaurus Entonces lo que necesito Ahora Bioluminiscent Colorful Carnotaurus Solo uno Ahí está Vamos a crear uno ¿Vale? Me voy a volver a poner En supervivencia Ahí está Y en teoría Ya deberíamos tener Todo lo que teníamos antes Muy bien Vamos a ver si Generador Derrante Veremos a ver si ahora Nos deja ponerlo En alguno de los sitios Que quiero ponerlo yo Vale Vamos a ir rápidamente Para afuera No Esto no Es que no quiero que se metan Aquí visitantes Ahí está Hay que hacer ahí Un puzzle Con las máquinas Estas de la leche No quiero que se metan Visitantes Sinceramente Y quiero ir ahora En un momentito Donde el carnotaurus O sea Donde debería estar El carnotaurus Donde queríamos hacerlo Nosotros ¿Vale? Y a ver si puedo Ponerlo ahí Y ya se ha Como solucionado Por así decirlo Vale Nos vamos a ir Al aviario Le vamos a decir Al tibese Que nos cree Una nueva zona En teoría Aquí podría ponerlo De hecho Lo voy a quitar Por si acaso Pero ahora Ya está Debería estar puesto Eso Galimimus Mosasaurus Aviari Muy bien Entonces Nos vamos al kit Build C Y tenemos que hacer Un paddock Ahí está Y con el paddock Este Vamos a ir En creativo Ahí adentro Ah Aquí hay un cristal También No me he dejado entrar Muy bien Y vamos a ver Si nos dejan ya Liberar al carnotaurus Ajustes Supervivencia Vale Ya nos ha dejado Liberarlo Tío Perfecto Oh Pues ya va bien Vale Ya tenemos Todo lo que Deberíamos tener Muy bien Ya hemos dejado Nuestro carnotaurus Y vamos a crear Por fin Al maldito Indominus rex Al maldito E infame ¿No? Podríamos llamarlo Esto lo voy a dejar abierto Sinceramente Porque esto Si lo dejo cerrado Por aquí Visitantes no van a entrar De hecho Por aquí no viene nadie O sea No se lo estáis viendo Pero visitantes No hay por estas zonas Así que sin problemas Vale Parece que no se ha bugueado Tanto 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 Como yo pensaba Tío Entonces lo que tenemos que hacer En vez de dejarlo almacenado Yo creo que Que se bugueó Con Con lo que es el Pues con lo que os dije O sea Al final se bugueó Cuando Cuando puse Al Carnotaurus En la caja Ese es el tema Y se bugueó ahí Que no se pueden almacenar Los puedes llevar tú Pero no se pueden almacenar Y en teoría Ahora ya tenemos descubierto Todo esto de aquí Ala Pues no me han dado nada Tío Que leches Vale Madre mía Las cosas que tenemos que hacer aquí Tío Pues que asco ¿No? O sea Velociraptor Si que tenemos Porque lo tengo yo Carnotaurus Ala Pues voy a tener que hacer Un montón de bichos En realidad Igual si cojo al Rex Ahora lo voy a ver Vamos a intentar Pillar al Ya veréis Vamos a ir al Elipaz Vale Y vamos a ir al T-Rex Kingdom Y a ver si puedo dormir Al Rex Creo que sí que puedo A ver A ver Aquí me puedo subir Ahí está Bueno Esto es peligrosísimo Lo que estoy haciendo ahora Esto es casi De suicida Pero he dormido A Rexy Vale 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 Y Vale 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 Ahí está Pues no me han dado el ADN No O sea Lo tengo que poner En lo que es la La zona de De comida Tío Vale Vale chicos y chicas He entrado también En la mina de Ámbar Porque creo Ahí está Digo Porque creo Que no sé por qué me da Que esto va a ser El fósil Que estábamos buscando No sé por qué me da Que esto va a ser El fósil Que estábamos buscando Que es el T-Rex Y así ha sido Voy a intentar Subir por aquí Pero es que es Complicado No os creáis De hecho voy a hacer Una cosa tío Voy a poner el creativo Y fuera ¿Sabéis? O sea Para qué leches Me he estado complicando La vida Y yo creo que podría Haber entrado perfectamente Con el creativo Aquí al Oh lol Que bueno He aparecido aquí Pues genial No tengo ni idea Mirad esto también era otro Estaba intentando yo Hacer pruebas y demás Pero que va O sea no se pueden conseguir Fósiles de ninguna manera Solo las puedes conseguir De esa manera Así que Vamos a ir entonces Con el señor Marrani Vamos a ir a Isla Nublar Uh gozo Y vamos a ir al laboratorio ¿Vale? Ahí está Vamos a ir al laboratorio Y ahora en principio Deberíamos tener ya De Tiranosaurus Ahí está Vale Y necesito también Cattlefish Y Me parece que era Trifrog Si no me equivoco Así que vamos a necesitar A ver Dejadme mirar exactamente Lo que necesito Vamos a darle a esto Tititititit Me parece que es todo ADN de De todo lo que os he dicho ¿Eh? Sí Cattlefish DNA Trifrog DNA Así que con eso Vale Cattlefish Creo que se puede sacar Uno Vale Cojo así Y saco uno Voy a dejar el ámbar aquí Todo esto lo podría haber tirado Cuando estaba en creativo Sinceramente Vamos a coger también De Trifrog Todo Y sacamos Uno Muy bien Vale Y ahora necesitamos Todo muestras rojas Vamos a comer un perrito Antes De crear a nuestro pequeño Indominus Rex Y luego vamos a tener Huevos de Indominus Rex Disponibles Tres Vials Y tres Vials Y necesito aquí Tres Red Vials Que vamos a quitar Lo de los Galimimus Y vamos a poner El Tiranosaurus Rex Aquí está Nuestro Tiranosaurus Rex Sample Vamos a quitar Los Galimimus Ponemos dos Red Vials Ponemos nuestro Cattlefish Que son dos Y luego el Trifrog Muy bien Vamos a ir dejando Lo de los Galimimus En el sitio De los Galimimus Y ahora ya tengo Muchísimos más Eso es lo que yo quería Ostras Se ha replenis Se ha vuelto a A poner todo Muy bien Pues genial Vale Tiranosaurus Rex Necesito otro Red Vial Y ponemos el de Trifrog Perfecto Cada vez que salgo Parece ser que se vuelven A rellenar Los Como los Los huecos De ADN Y demás Así que todo lo que tengamos Por aquí En realidad puedo tirarlo Sin ningún problema Voy a ponerme en creativo Dos segundos Vale Para tirar Todos estos materiales Que tengo por aquí Que no los necesito Para nada Y vamos a ir dejando Todo el ADN En el otro lado A ver Vamos a volver a poner Supervivencia Supervivencia pongo Vale Porque puedo romper Bloques Básicamente Entonces ponemos Todo esto aquí Muy bien Luego ya iremos Supongo que Averiguando todas esas cosas Digo yo Bueno no se si va a hacer falta En realidad No se como le gusta A la gente venir aquí Tío O sea Se vuelve super loca La gente por entrar aquí Ya lo vimos en el capítulo anterior También he reiniciado Y sigue pasando lo mismo Trifrog Tiranosaurus Catalfist Tiranosaurus No hace falta ponerlo ordenado Pero ya que estamos Lo ordenamos Y aquí está El embrión Del Indominus Rex Vamos a poner el huevecito Ahí está Oh dios Y voy a ir directamente A ponerlo O sea no voy a ir Pero para nada Pero para nada Lo voy a poner aquí Lo voy a poner allí Directamente Porque esto es un proyecto Super secreto Vámonos de aquí Entonces a toda leche No sé que puedo hacer Con la radio No se puede hacer nada Que yo sepa No sé para que me lo han dado Entonces Vámonos Al helicóptero Del señor Masrani Muy bien Subimos Y vamos Hacia El recinto Gigantesco Que no sé Dónde está Ahora mismo Tengo que averiguar Un poco Creo que era eso De allí No Este no era Este es el que hemos creado Antes Que es con el Carnotaurus Que está el aviario Aquí al lado Este no es Vale Necesitamos buscarlo Vale Allí está Ese es Ese de allí es Perfecto Lo que no sé Es dónde voy a dejar El helicóptero Sinceramente Creo que lo voy a pillar Y me voy a pirar con él Así de claro O puedo aterrizarlo aquí ¿No? Parece Parece que sí Lo puedo aterrizar aquí Perfecto Vale Abrimos Esto va a ser complicado Y no hay botón de cerrar O sea que ya podemos poner Al Indominus Rex Rápidamente Ah vale Vale Tengo aquí un botón de cerrar No sé si nos hará algo Ahora mismo Ahora mismo No es muy grande El pobrecito ¿Por aquí puedo subir? Vale Vale Por aquí me podría escapar De él Ajá Tendríamos las lianas Mola un montón Tío El Indominus Rex Me gustaría saber Si se le puede poner Alguna Oveja también Para que coma Pues tenemos Un Indominus Rex Que guay tío Más grande Más Con más dientes Etcétera Etcétera Vamos a subir arriba Muy bien Cerramos Y vamos a subir arriba ¿Vale? Al observatorio Donde en teoría El científico Este loco Estaba en uno De los capítulos Anteriores Y lo podemos ver Desde aquí Aquí me cuenta Algo o nada ¿Dónde está Nuestro Indominus Rex? De repente va a hacer Y va a crecer Ya veréis O sea Eso sin lugar a dudas Miradlo, miradlo Allí está Escondiéndose Entre los árboles Pum Pum Estará guapo Cuando lo veamos Desde aquí Pero bueno Qué chulo Tío Supongo que igual Me puedo poner Me puedo meter En pacífico Cuando se haga grande Y verlo La verdad es que Molaría bastante Verlo en grande ¿Verdad? Pues bueno Chicos y chicas He estado Un ratillo Esperando Pero parece ser Que este señor No No quiere hacerse grande La verdad ¡Oh! ¡Oh! Premio Y estamos en pacífico Como os digo Ahora sí que tenemos Un Indominus Rex Tú Pero ¿Por qué has rugido Ahí en las hojas Amigo mío? ¿Por qué no te has dado La vuelta? En fin Bueno yo creo que Ahí he capturado El momento de De cómo miraba El Indominus Rex ¿No? Gírate un poco Ahí, 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 ahí Ahí estaba el momento Pues perfecto chicos y chicas Nos vemos en el siguiente capítulo Ya tengo por fin Un Indominus Rex Madre mía Cómo está mirando Por la ventana ¿Eh? ¡Vamos al Indominus Rex! Un saludo a todos Y a todas Y adiós Aquí tenéis dos vídeos más Y adiós Y no solo están de por qué ¡Suscríbete!